¡Hola chicos! ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el canal Ya estamos en un vídeo Fortnite Me ha dado la venada así por jugar Fortnite Y pues ha sido una partida muy interesante y he decidido traerosla No sé que habré puesto en el título así que no os voy a hacer spoiler Pero he de deciros dos cosas Uno, la primera es que no hay muchos vídeos En el canal porque la semana que viene Tengo la BAU, la selectividad, la vieja BAU La prueba de acceso a la universidad Donde me juego a entrar a la carrera que quiero o no Y por eso no estoy grabando nada La verdad es que grabé la partida porque la jugamos Intento grabar todo lo que juego Pero ha habido un problema y es que no he grabado la CAM No he grabado la cámara porque Me obliga a grabarla con el móvil Ya que la del PC pues es un poco mala Sobre todo para si no es para directos Así que no tengo la CAM Para el vídeo de hoy Pero ha sido una partida bastante interesante Yo os recomiendo que os quedéis un poquito larga Pero os recomiendo que os quedéis Intento hacerla así con musiquita un poquito más amena Los cortes que veáis será porque estoy pillando materiales La partida con si te pillan muchos materiales Y para no meteros ahí relleno de gratis Naruto Pues os corto la partida Así que si veis que de repente hay de 30 de madera 999 No os asustéis, ¿vale? Nos vemos ahora Esta parte de mi charca ¿A dónde? Vale Coja el arma, ¿eh? No se ponga una picker que viene más, ¿eh? Sí, 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 ahora sí Vale, Jorge Ahora es cuando nos puede salir muy bien la estrategia Porque limpiamos donde vamos a empezar Vale, vale, vale Cuando casi ganamos la otra vez pues Ahora mismo Caímos aquí y tal Cayó más gente Nos lo cargamos No, matamos a un huevo Lo que pasa Me dio la rabia porque queríamos que eran dos Y lo deberíamos hacer así de normal Ya, pero igual Aquí en la casa esta Eh, chicos, voy yendo a eso, no les espero Nada, vámonos allá a eso Ahí va, ahí va Ya, ya va a salir Ahí dentro ¿Dónde? ¿Aquí? Está en la puerta esa Ahora, ahora Claro, no tengo mucha madera, ¿eh? Eh, yo llevo 970 de madera Yo llevo 999, pero solo 60 de piedra y 30 de hierro Sí, yo de hierro tengo 500 ¿En serio? Sí, y otro no también Joder, pues el posesivo es muy bien esta Vale, estoy viendo piedra, la voy a picar Ya, bueno, ya recupero ¿Pasamos por la cárcel y cogemos piedra? No, 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 no No, 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 no No, porque puede haber peña y eso significa perder mucho más tiempo de que gana A ver, espero que una piedra está saluteada No, porque están los cofres aquí Joder, ya podría haber salido el puto Jeff, pagó un gotiquín Pero no A Jorge le tendría que salir una puta mierda Llévatelo tú, Dios Franco, pillatelo tú porque es que yo ya no tengo hueco para... Ya sé, cabrón Funciona, estaba comprobado Estos están casquillados Quiero llevarme un... ¿Alguien se lleva a ventaja? Tengo 5, pero claro, mira dónde estoy Tengo 200 y pico de hierro, eh Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Esto es de la piedra y de la pizzerra Porra, yo llevo 600 de hierro Vale, yo estoy pillando piedra mientras voy para allá Tenemos que conseguir más hierro para el mismo Si las piedras están... Las voy a jugar, ¿verdad? Chicos, llevo carrito, chicos Es una mierda, eh Es una mierda Llévalo, llévalo, llévalo Que no tiene ya deño caída, que no tiene ya deño caída Nos lo llevamos Exacto, eso sí Si puedes llevarlo, llévalo Vale, vale Lo estoy pillando, lo que pasa es que la tormenta me va a pillar Es un bala, va Exacto Si, al final tengo solo 5 vendas de hierro ¿Tienes un botiquillo? Claro, te saco de botiquillo Y deje el... ¿Tienes un botiquillo? Espero que no haya nadie... Si, no tengo un botiquillo Si, tiene que sobrevivir uno de nosotros Es decir, uno se va a dejar de botiquillo Las vendas, uno se va a quedar Pero no se va a dejar de hierro Los demás están para apoyar a C1 y para usar los materiales Para parar las balas que le van a echar un poquito La construcción no la tiras, antes me matarás a mí ¿Ahí? Déjame salir ¿La van a empezar a construir ya? Necesito vida, eh Las venditas o algo así Queda chévere Vale, y la hacemos ya desde allí Me parece bien Ya no tiréis árboles, eh Vale Deja ver mejor se las patas Lo que se las cortan ¿Qué es? Sí Capete el panero aquí Me voy a poner picar piedra y ahora voy ¿Estaba aquí? ¿Donde es aquí? Estaba aquí Es aquí saltando Chicos estoy yendo a la marca eh, o les espero en las casas de comercio A las casas de comercio también Vale estoy aquí entonces, Diego estoy aquí Diego vente, bueno dejo una venda equivotada Eh, lo empezamos a hacer desde el tiempo, ¿eh? O desde la marca O sea que hay un coche, ¿no? ¿Eh? No, no, te lo tengo completo Te odio que se ponga la... Chicos, vamos Empezamos lo mismo Súbense Oye, hay un coche ahí ¿La deberíamos subir aquí? José, súbete, súbete No, 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 ven, súbelo Que si no tardas más para la gente encima Vale, sé, subiendo, subiros vosotros Los otros dos al carro Y yo voy haciendo la rampa Pero puedes construir mientras... Porque así si caemos no muere nadie Sí Eh, pues vamos a dar ese camión Si el camión está ahí volado Y hay piedras por ahí La teuda es jugadas para cogerlas Si, 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 ven, te venga, ven, te venga Sí, sí, joder, ya se jodas Mis piedras también Diego, súbete al carrito más, Jorge, que va a empezar... Yo iría a coger la piedra Súbete, súbete Ah, 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 ¿dónde vas, carrito? ¿Qué hace? No te metas la tormenta Venga, 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 suban, suban Ven aquí, Jorge, no Jorge, sube Que se me fue, tío Vete más pegado a la tormenta Tienes que, Diego, ponme una rampa antes Yo la reparé yo, yo la reparé yo No, 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 no Para la derecha, si estoy yo Para la derecha Jorge, me estás haciendo daño, tío Jorge, me estás haciendo daño Hostia, hostia Vamos super lento, tío Vete, tío, yo te construyo, joder Vete, reto, vete, reto No, que una, pues ya voy a ir reto No cojas zigzag, Kio Que vale, vale, tío Ah, vale, reto dice reto Tío, es que este es el porco Ah, retiro Yo estoy haciendo la triple Tío Tío, triple no, que eso canta mucho Por mí Vale, vale, vamos a parar aquí un poco Joder, tío, que no llega Sí, sí, llega, coño Con el carro, con el carro Con el carro no, 40 Dale para atrás, dale para atrás, hay que quitar esto Oh, sí, sale ahí Sí, por favor, háganlo No, ¿qué haces? Es un roci de la escalera, tío Ah, claro, sí No, 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 no Corre, corre a zona, Jorge Sí, 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 sí Que me voy a morir yo por revivirte Te vas a un botiquín 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 Aunque si estás muerto, ignora ¿Por qué? Porque no tengo vida Ah, no, no, no Claro que llegas, tío Te vas a un botiquín Qué zorro que nos ha agotado, eh Ah, ahora hacemos otra No tengo material todavía, eh Y bastante, eh Nos botaron la base, eh, porque es que es que Yo también Porque no le ha dado un botiquín ¿Qué? Que te deje ventas, Hugo Tío, me ha dado un botiquín, coño Mira, si la hacemos de la casa esa Nos metemos ahí y la sacamos del almacén Para que así no nos la puedan botar Ay, está vio que nos ha botado No, 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 no le dispare No ¿Pero si sabes que estamos aquí? No, da igual, no le disparen No, no le disparen Tío, no me vengas, tío Por favor Vengan pa' acá y la sacamos de aquí Que de aquí sí que no se lo va a esperar nadie Menos mal que... Bueno, tienen dos materiales, pa' empezar Yo sí Bueno, me siento de... ¿Qué es lo que quieras? ¿Qué hacemos? Cada uno una... Cada uno un lado No, 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 no Vamos a hacer una Vale Mira el mamón este allí Espera, espera, espera Deja que se vaya Yo tengo Franco Yo tengo Franco Ya que se vaya, cuando se vaya Vamos No, 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 esperad, esperad No, 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 esperad No, 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 esperad No, 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 esperad Quien sabe que estamos aquí que nos la botó antes Vamos por él No, solo, tío Vamos a rentarlo Vamos a entrar ahora Es que los árboles no me dejan ver Porque igual el Franco le mataba, tío Es que sí Para estar atentos No te sabe que lo vamos a volver a hacer ¿Dónde está? Está por ahí Creo que hay loot ahí, eh Joder, es que estamos... Encima estamos en la parte buena Que es la infinita, está callado Entra en el cuarto Hay, hay un jetpack Hay un jetpack Hay otro, Jorge vente para acá Jorge vente para acá Jorge vente para acá que hay otro Tú lo has hecho, mimi Jorge, cógelo Ya podemos hacer las caleras sin miedo Ahí Píllalo y cámbiate cualquier coño Állelo Que, que, que coño es eso? Que, que coño es eso? No tiene nada así que no lo puedo gastar O sea, no tiene nada Eh, pues tenemos que esperar más, eh, porque Si, si, si ¿Lo empiezo a salir? No empiezo a salir a No, espérate que salga la siguiente Espérate que salga la siguiente Vale, hacemos la siguiente Te va a dar ahí, eh No sé si A ver dónde sale Saltan, saltan ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dime ¿Seguro? ¿Qué te iba a dar? No, no, no No se mueve todavía Todavía no Qué risa, loco, o sea Vamos a sobrevivir si nos caemos De hecho, no, no, no O sea, nos caímos Y ya vivimos en el carrito, eh Cuidame nuestro corazón Nos queda mal, tío Eh, me cago en la puta Creo que el tío es trastante, eh Vamos pa' aquí La puta Creo que está ahí enfrente Tío Tío ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él o no? Baja por él, tío Uno solo y nos va a estar jodiendo Una Dos A por él No, no, no Yo lo tengo full O sea, yo se lo puedo usar Yo no Yo también A ver si no Yo no tengo nada Tú ni de coña, eh No, no, no O sea, el jetpack es Lo que tengo yo es para sobrevivir Que sube, que sube ¿Dónde está? Aquí dentro, tío Tengo una venta ¿Materiales? Materiales, materiales Mira, mira los materiales Vale, tengo metal, tengo metal Lo pillé Otro jetpack Otro jetpack Jorge, pillá ese Yo tengo ocho, déjame las ventas Jorge, pillá ese jetpack Vale, tiene fantasía Déjame las ventas que tengo ocho Vale, vale Vale, vale Y vamos Vamos a empezar la rampa La vamos a empezar de aquí Mira, mira, iré aquí No, la voy a ir detrás del puente Ahí Vamos O la haces de lado, ¿sabes? A ver, ahora El rollo es que podemos jugarla Porque son Mira, ven aquí, ven aquí, ven aquí Quedan tres más, eh Perfecto, tío Quedó solo una cual Y si la jugamos bien Si, no, no Da igual A ver, tú piensas, Jorge Que ahora sí No te van a matar si te caes ¿Por qué? A ver, a menos que sea gilipolle Ah, claro Porque tengo el propulsor Claro, claro Claro, claro No nos matan a ninguno Por eso Esta es la partida buena para hacerlo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Dale, dale Que quedan tres segundos No, no, pero que no Ahora A ver, tenemos el tiempo Fíjate al momento que avanza, tío Fíjate al momento que avanza, tío Fíjate al momento que avanza, tío Fíjate al momento que avanza Que la de aquí ven lentísimo Exacto A ver, me la están tirando ya, eh Me la están tirando Nada, me voto Ya no, tío Yo sigo con el plan Vale, yo sigo aquí arriba, eh Capaz que no la tiran, eh Vuelvo a subir, me la subí Me acabo en la tirar ya José, voy contigo Me la pela todo A él, me la tiraron Bueno, tiene que estar ahí un polvorín, eh Tenemos material de sobra para hacernos torres, chicos A hacer torres No, tío, yo me quiero subir arriba del todo, Lord Yo también, pero... No, tío, no voy a poder buscarlo Porque la escanera del Lord Me la sucede, me la sucede ¿En serio? Sí Sí Es que no tenemos tan buen loot, eh A ver, yo sí A ver, yo sí Me la tiran, eh Me la tiran, eh Tómalo, tío, tío Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Volando, chicos Volando Volando Tirado Otro, otro, otro Lo he botado Te da uno, eh No tengo aquí, no tengo aquí conmigo Tío, que apac... Tira la torre, esta ¿Dónde está? Está aquí, está aquí conmigo, está aquí conmigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila, baila, baila! Te río Te borras Te borras Hay tiempo re grito Me da re grito, tío Me ha hecho un salido A dejar de bailar, eh No 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 ¡Suscríbete al canal!